Bueno, aquí estamos llegando al primer objetivo. Pico Remarcadores. Lleguemos la Sagra y atrás se ve si era nevada. Lleguemos al personal. Bueno, este es el primero. Ya solo quedan tres más. Ahí podemos ver la chava de la peca. ¿Eh? ¿Qué dices? Pues nada, aquí estamos. ¿Cómo va? Bien. Lo vemos. Pico de los Obispos. Este no es de los Obispos, este es Remarcadores. ¿No? No, aquí estamos. Ah, discutiendo eso. Depende de mapa, dónde la has comprado. Cambio. 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 ¿Qué pasa, chaval? Nada. Aquí estamos. Vamos al cortadillo. ¿Eh? 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 No te preocupes. Es que no puede ser, José. No puede ser. Hay que entrenar. No entrenar más. Hay que entrenar. Es que no puede ser. Hay que entrenar. No entrenar más. Hay que entrenar.